Y por otro lado, que las creencias sobre las almas de quienes no esperaban su muerte llegan días antes, obviamente, de la celebración oficial, de acuerdo con las creencias ancestrales. Las almas de los disfuntos llegan al altar en orden, dependiendo de la forma en que fallecieron. El día destinado para el retorno de quienes murieron en un accidente es el 28 de octubre. Pues al igual que en su muerte, su regreso del más allá se adelanta. O sea, otra de las creencias es que los ahogados o personas que fallecieron a causa de una tragedia van a llegar al altar el día 29 de octubre. Ay, no, siento que estas cosas ya se las están sacando. Antes era un día para todos los muertos y nada. No, 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 sí, siempre ha sido. Siempre ha sido la tradición, que los ahogados, luego los niños llegan diferentes y llegan en diferentes días. Pero bueno, no sé de dónde los sacaron, pero pues esta es la tradición. Y de acuerdo con las tradiciones mexicanas, las almas de las mascotas son las primeras en llegar al plano de los vivos. Y eso es el 27 de octubre, por eso ya tiene que estar todo listo. Esta fecha ya el altar debe estar, pero con todas las cosas que le gustaban a tus mascotitas. Y después, pues las fotografías y la comida que les gustaban a tus seres queridos. Porque si se adelantan... ¿Qué hacemos? Van a llegar y no estar ahí su molito y su purito y su tequilita. Hay que tener ya puesto todo. ¿Ustedes pueden altar? La verdad yo no. ¿Tú sí? Sí. Sí, yo también. Me gusta muchísimo, muchísimo poner el altar. Sí, ponlo. Te retamos a poner altar este año. Fíjate que cuando empezó la película de Coco y dije, ay, sí es cierto, si no pones un altar, se olvidan, voy a poner... Y nunca lo he puesto. Bueno, este año pongamoslo y sacamos foto y lo compartimos. Va. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.